En los días que se van, debo mirar hacia atrás, sé que aún no es tarde, hice mucha estupidez y toda la gente te querí, espero no sea tu destino, seguir queriendo, derrotarme, repitiendo el ayer. No puedo seguir así, volviendo a repetir los errores de juventud. En la nocturna oscuridad me siento capaz de pensar que sigo siendo joven. Pero cuando sale el sol es imposible evitar que no soy aquel joven. Seguir queriendo derrotarme, repitiendo el ayer. No puedo seguir así, volviendo a repetir los errores de juventud. Es mi decisión crear la senda a seguir. Los caminos que tomé no llevan a ningún lugar. Pero aún no es tarde para cambiar. En el momento final. Espero saber que intenté hacer todo lo que pude. No puedo seguir así, volviendo a repetir los errores de juventud. No puedo seguir así, volviendo a repetir los errores de juventud. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.